Y ahí si suelta los tambores con sabor de cumbia Si me pones la mano tu, me pongo sudoroso Si me pones la mano tu, me pongo grave Si me pones la mano tu, me pongo sudoroso Si me pones la mano tu, me pongo grave Y no me pasa nada, si me la pones clara Y no siento plaza si me la pones Maribel Pero lo que me llena, se pone juventud Me subo en una nube, si me la pones tu Ponme la mano, ponme la mano Ponme la mano, ponme la mano tu Ponme la mano, ponme la mano Ponme la mano, ponme la mano tu Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano Y nuevamente suenan los tambores con sabor de cumbia Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso, si me pones la mano tú, me pongo grave Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso, si me pones la mano tú, me pongo grave Y no me pasa nada, si me la pones clara, si no siento plaza, si me la pones Maribel Pero lo que me llena, se queda en la juventud, me subo en una nube, si me la pones tú Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano tú, ponme la mano Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano tú Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano tú Y viene el sabor, bueno canosa Sabor, sabor Y, 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 y!